En el barrio fui donde yo radiqué Por las calles de CB me la pasaba bien al tiro Con bolsitas de 20 yo comencé De a 40 y de a 60 los empezó a ir muy bien Todo al 100 Entre colegas, camaradas, musiqueando Con un sueño por delante, siempre en el desmadre Una llamada y me dalo en caliente Pues estaba muy cabrona y que sacar pa' los billetes ¿Tú me entiendes? Pues tenía que sacar a mi familia adelante Ayudaba pa' la renta y tenía que atorarle No arrancarle Mi jefecita llorando me lo decía No quiero verte de vago, mijo, ya ponte las pilas Las bolsitas y la pesa no se iban Pues sacaba pa' las cocas, era lo que yo quería Pues que hacía Sigo champeando por en forma diferente Escenarios voy llenando con mi clica y con mi gente Mi madrecita ahora la ve muy sonriente Orgullosa de su hijo porque ya cambió la suerte Dios es fuerte Todavía regresa al barrio donde todo comenzó No me arrepiento de nada Pues me hizo lo que soy y lo que falta